El fin de semana se realizó el plebiscito para ratificar el apoyo a la candidatura presidencial del senador Alejandro Guillér para las próximas elecciones presidenciales. Respaldo que también fue entregado por el Partido Socialista en la región de Antofagasta, quienes consideran al periodista como su candidato a las primarias, decisión que fue agradecida por el senador. Yo creo que las decisiones que se asoman por parte de los partidos son muy libres. No hay que meterse en la cocina interna de los partidos ni en la casa ajena, pero si te invitan y te quieren expresar su apoyo, yo lo único que puedo decir es que muchas gracias y quedo feliz. Precandidatura para las próximas presidenciales en las que Guillér se refirió a las críticas realizadas por el expresidente Ricardo Lagos en este proceso. Está dentro de lo normal, pero yo creo que ha bajado mucho el tono en las últimas semanas, se ve un ambiente mucho más constructivo y ya vendrá el momento de las ideas, yo creo, después de las vacaciones, porque empezar ahora no es como el buen momento, yo creo que ya con los partidos más ordenados. Y segundo, que nosotros estamos con nuestros equipos programáticos que son independientes los que trabajan conmigo, ya sondeando cómo están viendo distintos partidos en las propuestas programáticas y hay bastantes coincidencias, pero hay temas de reformas muy importantes como la reforma previsional, donde todavía nos falta afiatar un acuerdo más sólido, porque son reformas muy importantes y trascendentes. Carrera que ya comienza a confirmar sus equipos de trabajo y que además incluye un despliegue nacional para dar a conocer sus ideas y proyectos.